El avión de exploración Orión de la Armada Argentina sobrevuela las aguas del Océano Atlántico buscando a los cuatro argentinos que llevan seis días a la deriva a bordo de un velero que desapareció frente a las costas de Río Grande del Sur en Brasil. Por mar, dos corbetas de nuestro país y barcos brasileños buscan al Tunán T2, mientras que otras tres aeronaves del país vecino lo hacen desde las alturas. Los aviones Orión P3 son de los más adecuados para este tipo de exploración marítima, son muy buenas aeronaves, con buena autonomía a recorrer una zona. Por supuesto el trabajo es un trabajo en equipo.